Todos siguen reportándose Métra, caballero, Sony Somos nosotros los que ponen esto con tremenda presión Te lo voy a hacer, eh, eh En la cama de tu cuarto y después en la pared Métra, eh, eh Rariéntate Te lo voy a hacer, eh, eh En la cama de tu cuarto y después en la pared Eh, eh, rariéntate Papi, esto es Cuba Live, así que aguántame Mami, lo vamos a hacer, ha Como chamaco, soy muy model Tú no te me cites, yo sé lo que voy a hacer Qué pastel, qué pastel Arímate y toca lo que no vas a ver Quítate la camisa, ahí de prisa Coloca tus dos labios como divisa Dale, arica, mami te cita Que cuando coges y te comes A esta chica Mami, lo vamos a hacer Papi, lo vamos a hacer Papi, lo vamos a hacer Mami, lo vamos a hacer Papi, lo vamos a hacer Entra pa' cuarto que no te va a doler Papi, lo vamos a hacer Mami, lo vamos a hacer Papi, lo vamos a hacer Mami, lo vamos a hacer Papi, lo vamos a hacer Mami, lo vamos a hacer Vamos pa' cuarto que no me va a doler Te lo voy a hacer, eh, eh, en la cama de tu cuarto y después en la pared, eh, eh, ranítate Te lo voy a hacer, eh, eh, en la cama de tu cuarto y después en la pared, eh, ranítate Por hoy te toca, así que quítate la ropa y entra pa' mi cuarto que en momentos nos provoca Y me preguntas si lo vamos a hacer, súbete en el columpio que no te va a doler, ni vacila lo que traje Daddy clown, hoy vamos a hacerlo como lo hacen los zapas, claro, en forma moderna Así que caléntete, agáchate que te lo voy a hacer, eh, eh, en la cama de tu cuarto y después en la pared, eh, ranítate Mami lo vamos a hacer, eh, eh, en la cama de tu cuarto y después en la pared, eh, ranítate Mami lo vamos a hacer Mami lo vamos a hacer Mami lo vamos a hacer Entra pa' cuatos que no te va a doler Mami lo vamos a hacer Papi lo vamos a hacer, 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 mami lo vamos a hacer, vamos pa' cuatro que no me va a doler. Papi se sigue reportando el caballero, ¿quién maqueó? Pero Sony, ya sé que estás colaborando con... Dos, dos, tres, pero en la magia, careca, careca, oye, esto, esto suena diferente, esto suena diferente. Esto suena diferente, esto suena diferente, camina, es que no lo digo yo, no, no, lo dice hasta delante. Te lo voy a hacer, en la cama de tu cuarto y después en la pared, caliéntame.